¿Alguien quiere hacer alguna preguntita o acotación con respecto al tema que se ha tratado? Adelante, Luis. Gracias, gracias, Tocayo. Mi pregunta es, cuando un grupo necesita coaching, o sea, la pregunta era si un grupo puede ser, digamos, no sé cómo decir el término, si puede ser una aplicación de coaching simplemente o necesita siempre de un líder que haga el ejercicio del coaching. A ver, Luis, tengo necesariamente que entenderte la pregunta. O sea, suponete un equipo de trabajo, un equipo de trabajo cualquiera. Lógicamente, si es una empresa, va a haber jerarquía y todo lo demás. Pero esa discusión y toda esa cuestión de observación y todo lo demás de coaching, o sea, no sé cómo decir el término, de coacheo. Ok, coacheo, dale, vale. ¿Lo puede hacer simplemente por el hecho de funcionar en todo su desenvolvimiento o siempre se necesita un líder para que ejerza el coaching? O sea, ¿siempre se necesita una persona, un Germán Mantúd o quien sea? O lo puede hacer, puede ser, digamos, no digo necesariamente que sean, que no sea necesario, que no sea mejor probablemente, pero a lo mejor. Solamente el mismo grupo puede autogestionarse en ese sentido. Mira, Luis, yo te hablo desde la experiencia. Me tocó liderar muchos grupos laborales sin tener idea del coaching ontológico que yo les conté. y las cosas se hicieron. Yo conocía otras herramientas y he trabajado en grupos y hace, qué sé yo, si me pongo a pensar, más de 30 años que trabajo en grupos de alguna manera participando, liderando, aprendiendo y etcétera, y formándome. Pero no apliqué, en la práctica me refiero, ninguna de las herramientas que hoy conozco casi, te diría casi que ninguna, a lo mejor, no me acuerdo bien del detalle, pero en toda organización, en todo grupo, ya sea formal o informal, y te diría de las dos formas, de las dos maneras, de las dos categorías, yo descubro que hay líderes. El líder formal es el que pone la organización a cargo formalmente, le da a la autoridad, pero a veces el líder informal no coincide con el líder formal, a veces sí y a veces no. Ahora, si ese líder, tanto formal como informal, puede coachar, y uso el término que vos usás, que yo también lo uso, a los demás, ya no estoy tan seguro, dependerá de qué competencias tenga esa persona. Si esa persona es capaz de ayudar a que cada uno de los miembros del equipo solucione las cosas, resuelva los temas, vaya creciendo y compartiendo las experiencias, y lo está haciendo bastante bien, aunque no sea un coach certificado. Ahora, si eso no ocurre, y no lo está coachando. Si el líder le empieza a decir a cada uno lo que tiene que hacer, y no lo está coachando. Lo está dirigiendo, lo está mentoreando, etcétera, pero no lo está coachando. Entonces, este es el gran descubrimiento de Google, que lo pone Google, entonces, guau, se arma todo un revuelo empresarial. Pero hay muchas empresas, no me animo a decir todas las de primer nivel, porque no lo conozco a ciencia cierta, pero sí sé de muchas, de esas que uno mira como las mejores empresas a nivel mundial, de más valor en la bolsa, etcétera, etcétera, que esto lo tienen clarísimo. Y ponen de líderes a gente que tiene esas capacidades, que puede ayudar a otros a ser mejores. Entonces, ahí sí, estamos hablando que esa persona que está a cargo como líder, entonces es un coach para esas otras personas. Si no, no. Hola, buenas tardes a todos nuevamente. Agradecer el poder ser parte, como digo siempre, felicitar la calidad de exposición. La verdad que has explicado un tema que es sumamente complejo, pero bueno, mientras los estaba explicando, me era inevitable hacer el paralelismo con el aspecto de educación que también lo mencionaste. Yo soy docente, y dentro de docencia se ven estas corrientes que tienen que ver justamente con hacer reflexión de la propia práctica, o hacer una introspección. Y mi pregunta va dirigida a los trabajos que vos haces de coaching. ¿Cuánto tiempo mínimo o cuánto tiempo máximo tenés para trabajar con cada persona, con cada grupo? ¿Y cuánto tiempo vos recomendás trabajar? Gracias, Anita. Pregunta difícil de responder si las hay, pero vamos a intentar hacer honor a eso. Lo primero que te tengo que decir es, depende de la persona, depende del grupo, y es lo más honesto que te puedo decir. ¿Por qué? Porque los procesos son individuales. Yo tengo, por ejemplo, cinco hijos, que es verdad que tengo cinco hijos. ¿Mis cinco hijos necesitan lo mismo? No. Ni siquiera a la misma edad han necesitado lo mismo. Cuando vos trabajás en un grupo, te das cuenta que esto es igual. Que cada persona tiene diferentes situaciones, diferentes estados de vida, diferentes creencias. Cuando yo digo creencias, ya englobamos todo esto que vimos. Luego interpreta las cosas de una manera diferente. Entonces, hay personas. ¿Qué me ha pasado a mí en la práctica? Te diría, mira, con una sesión nadie. No, no me ha pasado realmente. Que en una sesión viene alguien a tratar un tema, y papum, se fue con todo, chao, listo. No, no, no me ha pasado. Casi que sería mágico. O yo, a lo mejor no me haría ni bien para el ego eso, te diría. Pero básicamente, creo que requiere un proceso. Entonces, vos lees distintas corrientes, distintas escuelas. Yo, por ejemplo, tenía uno de mis formadores, decían, en una empresa, en un aspecto educativo, y no menos de tres meses, entre tres y seis meses. Bueno, es la experiencia de él. Mi experiencia es que es cierto que hay un grupo que con tres meses, seis meses te alcanzan, otro no te alcanza ni con nueve, otro no te alcanza ni con un año, y otros lo incorporan como algo continuo. Entonces, un crecimiento permanente de diferentes aspectos. Entonces, se logra algo, vamos por lo otro. Se logra algo, vamos por lo otro. Y sí, toda esa realidad, yo la he visto. Entonces, el tiempo depende de, qué sé yo, incluso de en qué nivel se encuentra cada uno. Está bien, qué tan formado está el grupo. Yo, por ejemplo, cuando me contratan para trabajar en un equipo de trabajo, que ya está funcionando, y esto que les voy a decir no es ni verdad ni mentira, es mi experiencia, es mi interpretación. Es mucho más fácil formar a un equipo de la nada, que transformar un equipo en funcionamiento. Mucho más difícil. Mi interpretación. Basado en mi experiencia. ¿Por qué? Porque si yo la agarro de la nada, digo de la nada, sin que estén funcionando con mi equipo, me dan como me ha pasado, hay que tener esto, pa, 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 pa. Bueno, entonces uno va alargando conceptos, ideas, generales, todo al mismo tiempo, escuchan lo mismo, y uno va chequeando cómo cada uno va trabajando, cómo lo va incorporando, cómo lo va aplicando. Cómo, por ejemplo, yo te digo, todas las personas, que esto se estudia también, todas las personas tienen los mismos, los pongo, entre comillas, enemigos del aprendizaje, que ya te cuento algunos. No. Algunos tienen muy claro el enemigo este del, yo esto ya lo sé, ya lo sé esto. Entonces cuando vos te encontrás en un grupo que querés formar, o te mandan a formar, o lo que sea, que ya lo sabe, luego no tiene nada que aprender de vos, chau, se cerró a un aprendizaje. Por eso la frase mi inicial de Einstein. Animarse a tener diferentes ideas para crecer. Me encanta a mí que en los grupos haya gente que piense distinto que yo, porque aprendemos todos de ahí, de disentir en algunas cosas, y ponerlo en un marco de respeto por el otro, y de crecimiento, es genial. Pero yo conozco líderes de empresas, dueños de empresas, te hablo de lo que yo conozco, supongo que la educación pasa exactamente lo mismo, a los mejores directores, o gente a cargo, que se rodean solamente de gente que los adula, que les dice lo que quieren escuchar, que no sé qué, y bueno, y ahí van. No los juzgo, describo lo que veo. Yo, como me preguntan a mí, prefiero tener gente que me confronte, que me desafíe, que me genere esto de ir por más, mejorarme cada día. Y lo que no sé, aprenderlo. Yo y entre todos. Entonces el proceso de esos equipos depende. Por eso te digo, creo que es más fácil de la nada. Pero se puede trabajar con equipos formados, más vale, porque yo trabajo con eso también. Y es genial. Bueno, Germán, hay otras preguntas. Dale. Perdón. Bueno, primero, antes de darle la palabra a Roberto Lauro, que tiene la palabra, hago un comentario de Marta Navarrete, que menciona a lo reciente comentado, decía, entiendo entonces la idea es ayudar a ser y no decirle cómo ser. Es una reflexión al respecto. Y después hay una pregunta ahí que la voy a hacer en el chat, que está, la voy a hacer posterior a Roberto Lauro. Roberto. Sí, buenas tardes. Gracias, Germán, por la didáctica y la presentación que realizaste. Es muy útil y es muy actual el tema. Yo debo confesar que tengo un prurito sobre la palabra coach. Y no solo la palabra coach, que es facilísimo, porque esto lo conocemos. Hemos sido deportistas durante toda la vida. Si no, los derivados de la palabra coach, que vuelven confuso una explicación. O por lo menos a mí me vuelve confuso, por ejemplo, cuando hablas de coaché. Coaché, lo he estado buscando acá. Sí, ¿cómo te referís? Digamos que aliento a todos a buscar el coach y sus derivados. Porque me parece confuso. Si utilizaras entrenar, o entrenador, o entrenando, no sería más fácil, digamos, entrar en la mente de las personas. Porque el coach, te puedo decir que, por ejemplo, yo aprendí qué es el coach. Cuando vi que había el coach, no me refiero a... Me refiero al coach que te estás dedicando a vos en este momento. Aprendí lo que era cuando le pregunto a uno de los amigos que está acá escuchando también, decime qué es el coach. Y entonces me explicó, más o menos, y me lo explicó bien lo que vos estás diciendo, lo que vos explicás. Entonces, ah, ahora lo entendí. Eso es el neuroliderazgo. Porque es más o menos lo que el neuroliderazgo, en los cursos de neuroliderazgo, de los cuales yo he hecho uno en España, es más o menos lo que me explicó mi amigo. Yo entiendo que, y para ser concreto en la pregunta, entiendo que tratar de utilizar palabras extranjeras, argentinizándolas, como coaché o coachear, el coachear no existe en el inglés, existe coaching. Entonces, ¿por qué estamos inventando argentinismo? Nos va a confundir la mente, o a lo mejor nos las va a abrir la mente, porque tenemos que tener una nueva sintonización con un nuevo, digamos, un nuevo vocablo. No existen, te repito, y con esto termino la pregunta, porque no sé si estoy, tal vez, complicando la situación. Busquemos en el diccionario, yo lo he buscado, los sinónimos, de las palabras de coaching, y no están. Ni siquiera en inglés están. Entonces, ¿por qué no usamos entrenamiento o neuroliderazgo? Porque el neuroliderazgo, el cual te repito, he hecho un curso en el 2020, también con un colega que nos acompaña, es más o menos lo que estabas diciendo tú. Si no, fue todo. Ok. Gracias, Roberto. Perdón. Te soy totalmente franco, no entendí cuál fue la pregunta. Pero si a vos te sirve tomar la palabra, en vez de coach, entrenador. Si te sirve, en vez de decir coachí, que sí existe, decir que es la persona que va en busca de un entrenador para, usalo, ningún problema. Yo lo estoy poniendo acá sobre la mesa porque es el término con el cual se conoce. Pero perfectamente, perfectamente podés usar la persona que ayuda, el que entrena, la persona que acompaña a otro en su proceso de crecimiento personal, en lo que vos quieras, en la resolución de un tema. Perfecto. Yo coincido. Y me encanta usar todos los términos del castellano que podamos. y te invito a que revisemos en el día a día la cantidad de palabras que usamos de otros idiomas, sobre todo el inglés, en la vida cotidiana, que excede el tema del coach, el coaching y el coachí. ¿Está bien? Entonces, en esto, lo que para vos te parece confuso, para otro no lo es, yo creo entenderte lo que estás diciendo y por eso te digo, usa el término que a vos te sirva y está todo bien. Ok. Muchas gracias. Bueno, traslado la pregunta. No hay manos alzadas, no sé si ya se cansaron, pero hay una pregunta en el chat que ahora paso a leer cuando ubique la pregunta. Tiene la mano levantada Roberto Riva, Luis. Listo, ya le damos paso a mi amigo Roberto. Creo que tengo dos mates más, Luis. Dale. Te preguntan Laura Martínez, no sé si estará presente y se habrá retirado. No, está. Ahí lo veo. ¿Qué tomarías en cuenta al momento de elegir dónde hacer la formación del coaching? Uf, Laura, qué buena pregunta. Me lo planteé un montón. Básicamente buscaría alguna academia, alguna escuela, algún centro de entrenamiento, como quieras llamarlo, que esté avalado, que tenga los mejores avales posibles a lo que vos busques y que el tipo de entrenamiento o de formación que tengas lo puedas hacer y de ahí en más. Aún con paridad de eso habrá algunos que podrás afrontar del punto de vista económico y otros no, pero mi experiencia me dice que no necesariamente los más caros son los mejores y eso de mejor por supuesto que es una interpretación, digamos, con todo lo que te he contado. Pero hay diferentes corrientes, eso sí está claro. No todo es lo mismo y me centraría fundamentalmente en a mí, a mí, por mi forma de ser, mientras más me exigen, más me gusta. Mientras más tengo que estudiar, más me motiva a meterme. Y si eso tiene una vala internacional, mejor. ¿Te sirve, Laura, eso? Laura, ¿estás? Sí me sirve, dice, por chat. Bueno, si un profesor me hubiese dicho eso, yo estoy seguro que habrá seguido con más voluntad hacia adelante. yo interpreto que probablemente estaba un poco desubicado ese profesor. ¿Verdad? En los últimos tiempos me acostumbré a decirle a los alumnos algo que puse en el chat, que es lo siguiente, sientan la alegría de aprender algo por ustedes mismos todos los días. ¿Por qué? Porque se conjuga el profesor y el alumno en la misma persona. Y después de repetirlo varias veces en un aula, un alumno me levantó la mano y me dijo, ¿y a usted para qué lo necesitamos? A lo cual le dije, realmente ustedes si quieren aprender no me necesitan. Yo lo único que voy a estar es para verificar los aprendizajes de ustedes. pero traten de aprender por ustedes. No nos esperen a nosotros. Súperennos. No se queden. Motivarlos. Y otra cosa que me dijo un profesor que probablemente muchos de ustedes lo conocían. Salvador Julio Fito Padre ¿no es cierto? Dice mi hijo. Lo tuve de docente. Tengo una oportunidad en la Universidad Nacional de Cuyo que a él lo habían invitado para una mesa de egresados. Nos encontramos ahí a la salida y como había habido una queja de un de un de un egresado hacia los profesores que le habían exigido y nos había nos había puesto el título me incluyo dentro de lo que le habíamos exigido por favor no me excluyo nos había puesto el título de malos profesores ¿saben lo que me dijo el Salvador Julio Fito dijo hay que tratar de aprender mucho de los profesores de los malos profesores dice porque aprendemos lo que no tenemos que hacer o lo que no tenemos que aprender porque aprender de los buenos profesores es fácil porque nos están guiando son nuestros coaching son nuestros guías ¿me entiendes Germán? y esa esa frase me quedó muy muy grabada en el cerebro ¿no es cierto? y bueno me llegó adelante a seguir a seguir enseñando lo que sí no he dejado de aprender eso no no me lo puedo sacar sigo aprendiendo y bueno y muchas gracias por tu charla realmente nos motiva ¿no es cierto? a observarnos a nosotros mismos y seguirnos superando de mi parte muchas gracias a ti gracias a vos Roberto por tu aporte y bueno me alegro que los motive creo que es parte sinceramente de los mayores deseos que perseguía era un poco esto ¿no? que fue lo que me motivó a mí lo que a mí me ayudó poder compartirlo y mostrarlo ¿no? y bueno genial y la verdad que también parte de mi ingreso viene de esto así que me alegro que haya gente empresario que quiera hacerlo pero sirve mucho sinceramente es una satisfacción enorme enorme cuando uno se encuentra con alguien que trabajando desde este ámbito pudo destrabar situaciones pudo superar este momento realmente es muy satisfactorio más allá de lo que tenga que ver con los ingresos sinceramente así que bueno me alegro ¿alguna otra pregunta? hay muchos agradecimientos mucho reconocimiento a la la interesante de la charla en el chat pero preguntas no veo bueno bueno Raúl ¿querés cerrar? sinceramente primero un agradecimiento enorme al Ateneo en tu persona que a través de tuyo llegué a ellos y poder compartir esto que me encanta que me apasiona y que estoy convencido que sirve sirve para mí sirve para todos lo veo en la práctica hay mucha gente que aproveché invitándolo a esta charla y me devolvió los llamados no se han conectado no habrán podido lo que sea pero me transmitían mensajes muy lindos de vuelta hay gente con la cual he compartido muchas individuales de coaching y bueno la verdad que es muy satisfactorio eso así que bueno eso si esto los motiva para avanzar para crecer pero en buena hora por eso estamos pero hay que laburarlo no hay magia en esto hay que hay que laburar bueno en principio también hago extensivo el agradecimiento a Luis Blanco que ha hecho su experiencia como moderador y la ha hecho muy bien Luis así que nuevamente gracias a todos y nos veremos cuando ustedes quieran muchas gracias muchas gracias 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 a todos a todos